Un fuego interno consume la vida de esta mujer de 74 años. Es un ardor con dolor. Si uno ha levantado una cosa, es una cosa. Desde hace más de 5 años, una pequeña lesión en la pierna derecha de Doña María Marinero se convirtió con el paso del tiempo en el problema más grande dentro de este hogar. Me puso colorada la canilla y entonces mi compañero de vida me estuvo poniendo el plato de discuite. Con eso me lo quitaba, me agarró tres veces. La segunda vez que me agarró, ya me quedó la canilla hinchada, que ya no me quitó la canilla hinchada. El diagnóstico de su padecimiento, según Doña María, aún es incierto. Aquí han venido dos doctores que me dijeron que tenía alta la presión, que de eso se me había hinchado la canilla. Me dieron pastillas, pero no me cayeron bien, fíjense. Inmovilizada en su cama desde hace dos años, su subsistencia en buena medida la debe a su compañero de vida, quien ha estado a su lado desde hace 37 años. Las fuerzas no son muchas y llega el momento de pedir una ayuda. Si estén sus posibilidades colaborar con esta historia, comuníquese al 7335-0511. Una cama, quisiera yo, una cama buena. Y quisiera que me ayudaran con medicina, con alimento. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.